En medio de la polmica meditica que tienen diariamente Cintia Fernandez y su ex marido, Matas de Federico, la bailarina compartí varias fotos que posiblemente enojaren al futbolista. Este fin de semana, Cintia festeja el cumpleaos de sus mellizas, Charis y Bella, y compartí las ingenias del lindo momento en su cuenta de Instagram. All se puede ver que fue un encuentro familiar, las niñas posan con sus familiares frente a unas bonitas tortas de Lilo y Stitch. Sin embargo, en ninguna de las postales se ve al pub de las chicas. En cambio, ese se ve a Marte Nevaclini, el empresario rosarino, con quien Fernandez Blanque su relación hace casi medio a O. A pesar de los conflictos con de Federico, la pareja parece haber ensamblado su nuevo romance, por lo menos a juzgar por la foto donde va Clint y posa con ella y sus hijas. Sin palabras. Gracias. Los amo con Mace Kula, escribí Cintia en el post. Tiempo A13. La participante de Somachaba revelado que quiera tomarse las cosas con calma, y que sus hijas conocieran a su pareja M se adelanta dado que habían sufrido máximo con el divorcio. Ellas son mi alma entera. Para que alguien entre a mi casa, tienen que estar bien primero y ahora no esas. Estén en un proceso y hay que respetarlas. Extra Ann, tienen manifestaciones reales, había dicho la Medítica. Parece que ya pasé tiempo suficiente y que la pareja logre un equilibrio. Además, en el festejo también estuvo presente la hermana del rosarino que se lleva excelente con Cintia. Mirlas Postales